Doña Estelita, como le dicen sus compañeros albañiles, es el reflejo de la introducción de las mujeres en diversas tareas, consideradas hasta hace poco exclusivas para hombres, inició el trabajo de construcción hace cinco años. Me gusta porque es un trabajo donde uno gana un poquito más, y aparte es un orgullo para una mujer saber este oficio, porque se dice que solo los hombres lo pueden hacer, ¿verdad? Pero la verdad que también nosotros las mujeres podemos. Con su gorra manchada de cemento, un poco quemada de la piel, su ropa vieja, Doña Estelita no se preocupa de maquillaje, o de lo que diga la gente que la ve trabajando junto a sus compañeros hombres. Cernir, repellar, todo lo que se define a pisos, puedo pegar cerámica, puedo hacer todo ese oficio. ¿Qué le dicen sus demás compañeros que la ven cuando usted está trabajando? Pues gracias a Dios ellos, pues me imagino que se han de sentir orgullosos, que hay una mujer trabajando con ellos. Aunque cada vez es más evidente el ingreso de las mujeres en sectores hechos para hombres, es difícil ver a mujeres albañiles, aunque para ella esto le ha ayudado en sus ingresos económicos y poder enviar a sus hijos a la escuela. Yo ya tengo 18 años de estar trabajando en la bañilería, he tenido la oportunidad de trabajar con tres, una arquitecta y una dibujante y ella va, pero las dos que ha trabajado conmigo directamente solo entrevistado nada más en orden de trabajo, pero con ella ha trabajado a la par, ha visto que se echan los botes de concreto. Ante la falta de empleo y la misma necesidad, un día decidió buscar trabajo en una obra porque le llamó la atención. Un año trabajó de ayudante y desde hace cuatro años, que es albañil, ya ha estado en diferentes regiones. Sí, ya pega, repella y todo eso, lo hace, amarra, armadura, todo lo que hacemos, todo lo hace ella. La mujer albañil comentó que ha estado con cerca de mil albañiles y jamás le han faltado al respeto. La mujer albañil comentó que ha estado con cerca de mil albañiles y jamás le han faltado al respeto.